Shalom Jaberim En este momento nos encontramos enfocando en el fondo en el cementerio judío y la menorá la menorá del templo el nuevo templo que se ha de construir en algún momento en este momento vemos mucha gente porque estamos en bueno, este video fue grabado en una de las fiestas regalim es decir, donde muchos judíos vienen a presentarse a Jerusalén por lo tanto, por eso se ve mucha, mucha gente listo, ya después de esta introducción entonces entramos en materia para decir, o para estudiar nuestra parasha Shabuah que se llama Tetzabet que significa ordenarás la porción de estudiar este Shabat trata básicamente del aceite que se usaba en el alumbrado de las menoror o candelabros del templo las vestiduras que habrían de usar los sacerdotes la consagración de Aarón y sus hijos las ofrendas que se debían presentar diariamente y el altar del incienso del incienso antiguamente el aceite de oliva se preparaba de forma rústica y por decirlo de otro modo de una forma manual hoy se hace a través de fábricas de máquinas especializadas en esta tarea al hacer o extraer el aceite de oliva de una forma manual hacía que este fuera clasificado en diferentes grados de pureza y de acuerdo a esto asimismo se usaba para diferentes propósitos por ejemplo el aceite puro de olivas machacadas para alumbrado y el que se preparaba de forma especial para que fuera aceite de unción es decir para ungir a alguien quiero hablar del aceite para alumbrado como vemos en Shmod 27 20 que dice y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas molido para la luminaria para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo del templo afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden a Aarón y sus hijos delante el eterno desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones ok hay dos puntos que quiero tocar el primero es aceite puro de olivas machacadas y el segundo es hacer arder continuamente las menorot del Mishkan o templo por estatuto perpetuo como estamos hablando del aceite para el alumbrado de las menorot esto lo quiero homologar con nuestras acciones y obras si te pones en el lugar de una oliva o aceituna que tiene que ser pisada y repisada por una enorme y pesada rueda de piedra hasta que te saque todo tu aceite y luego seas puesto bajo un peso o presión muy fuerte para acabarte de escurrir hasta la última gota de aceite y por último pasar por una serie de filtros para purificarte y así lograr cierto grado de pureza te darás cuenta que en sí no es muy emocionante o muy placentero ser una oliva machacada pues bien actuar como Elohim nos pide que actuemos bien sea amando a Elohim sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos no lo es no es lo más cómodo y fácil pues está escrito en Lucas 10 27 y él respondiendo dijo amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo nuestro actuar se puede en parte asemejar al tratamiento que reciben las olivas para ser machacadas que reciben las olivas para ser machacadas y así mismo ser usadas en el alumbrado solo que nosotros podemos decidir dejarnos extraer el aceite o simplemente cerrarnos si desear no quiero este proceso actuar de la forma correcta no resulta ser placentero desde el punto de vista humano y carnal como somos o muy fácil así como tampoco lo es la situación de una oliva pero acaso tenemos o debemos alumbrar o ser luz claro que sí pues recordemos como está escrito en Matillajos 5.14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud más sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas es decir nuestro aceite bueno y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos si se supone decimos ser hijos y siervos de Elohim si se supone amamos a Elohim a su camino es aquí es donde vemos que amar incluso a Elohim es mucho más que un sentimiento es una decisión es lo mismo que ocurre dentro de la pareja del matrimonio he escuchado una frase que resulta ser muy cierta a veces solemos ser o mostrar luz afuera y ser oscuridad con los que compartimos el techo o nuestro trabajo actuar bien dar bien por mal confiar cuando no hay motivos ser humilde ser amoroso y paciente en casa desafortunadamente resulta mucho más difícil que serlo afuera se cae muchas veces en el error de dar misericordia y gracia afuera pero ley y dureza en casa esto no creo que sea el derecho no crea que sea un buen principio tú que opinas debemos mostrar primero amor en nuestra casa o primero mostrar el amor afuera cada vez que hacemos el bien estamos purificándonos como aceite aceite apto para alumbrar como nos lo pide Yeshua y ya sabes nos toca hacer luz perpetuamente es decir hasta el último instante de nuestras vidas ahora te invito a que ores conmigo y digas Padre Eterno mi deseo es obedecer a tu voluntad mi deseo es mostrar mi amor por ti pero reconozco ante ti que he fallado en ser aceite puro apto para alumbrar no me ha sido fácil hacer lo que me pides y es por eso que pido tu ayuda hoy pido de tu fortaleza fuerza y voluntad para actuar como me lo pides por favor que tu Ruaja Kodesh sea esa fuente de donde yo pueda extraer la fuerza para actuar como debo primero en mi casa luego afuera en el nombre de Yeshua oramos Amén y Amén te damos gracias Padre Celestial Abacados por esta oportunidad que nos has permitido compartir en una de tus fiestas en una de tus Shalosh Regalim para aprender sobre este tema tan maravilloso este tema tan hermoso que es el aprender a ser luz para los demás nos fue dada la Torah tuya en el Sinaí para que nosotros fuéramos luz a las naciones y todo Yehudí sea de genética o sea espiritual por adhesión por medio de la sangre de Mashiach debe aprender a encender sus menorah aprender a levantar a levantar esa luz eterna esa luz que resplandezca la luz de la fe en el Elohim de la Torah la luz en el Mashiach de la Torah por eso te invitamos a cada uno de ustedes te invitamos a cada uno de los que nos están viendo que en sencillez y en humildad de corazón nos dispongamos y cerremos nuestros ojos levantemos nuestras manos al Altísimo con esa humildad que caracterizaba a todos aquellos siervos como David como Abraham y nos conectemos a través de la fe y de la oración con nuestro Creador y le pidamos que nos ayude a hacer esa luz que Él quiere que seamos en Mashiach Padre eterno y maravilloso primeramente te pedimos perdón por todas aquellas veces que no hemos alumbrado en nuestros hogares por todas aquellas veces que no hemos disipado las tinieblas en nuestro hogar en nuestro trabajo en nuestro lugar de reunión que no hemos sido luz en nuestra Shejunah en nuestro barrio en nuestro mismo hogar con nuestros padres te pedimos que nos perdones y que pongas en nosotros aceite nuevo en ese candelabro que es nuestro corazón que es nuestro cuerpo que es nuestro ser nuestro espíritu que pongas el fuego de tu roja jacodes en nuestras lámparas para que así como la menorá del templo daba luz por perpetuidad así como está preparada esta menorá para ser colocada en ese templo a construir así cada uno de nosotros sea una menorá que alumbre sea una menorá que no sea escondida debajo de un almoh sino sea puesta en lo alto de una ciudad y alumbremos con esa luz de fe con esa luz de esperanza con esa luz de mesorot con esa luz del mensaje de buenas nuevas de salvación con esa luz del mesías jesús tu hijo aquel a través del cual nos llevas a conocerte y a tus milbos te lo pedimos padre eterno que tú nos ayudes a alumbrar con el fuego divino de tu palabra con el fuego divino de tu roja jacodes para que podamos mostrar la luz de mashiach la luz de jesús tu hijo nuestro salvador te damos gracias y te pedimos desde acá desde Jerusalén que tú ministres tu roja jacodes tu santa shejina sobre cada vida y cada alma conforme a tu promesa en el profeta Joel de que derramarías de tu santo roja sobre cada carne ministra en el nombre de jesús padre amado gracias gracias te damos padre eterno y a cada uno de ustedes los bendecimos humildemente desde aquí con bendición de lo alto a tu familia a tu esposa a tus hijos todos aquellos que están enfermos oramos que el padre ministre sanidad y declaramos sanidad sobre ustedes por el poder del corbano de jesús nos despedimos pues de acá deseándoles shabbat shalom u meboga de shan jesús negocio a ti